La final de vuelta por el gran ascenso a la máxima división. Llegaba al Estadio Ban Norte, Dorado recibió al conjunto de Lobos Guap con la obligación de ganar y por dos goles. Aquí en el minuto uno vendría Moisés Velasco. De esta manera estaba sorprendiendo con gol olímpico. Increíble forma de cobrar el tiro de esquina y el cancerbero José Canales no lo podía creer, no podía controlar ese esférico. Y se terminaba metiendo ese balón en la portería para marcar el primero. Después el conjunto de Dorados iba a llegar a través de esta serie de jugadas. El balón le quedaba a Jesús Angulo, el canelo. Se iba solo frente al cancerbero, el disparo y se perdía esta increíble, el canelo. Nadie, nadie lo podía creer en el estadio, pero el conjunto de Dorados quería la victoria. Quería ser el equipo número 18 de la Liga MX. ¿Vendría quién? Esta jugada, Angulo para Gabriel Hachen. Y este le pegaba de manera ejemplar de pierna izquierda y estaba enviando el balón al fondo de las redes en una gran jugada de Dorados. Dorados jugaba bien, era el dueño y amo del partido hasta el minuto número 30. Y lo demostraba con estas jugadas, con esta acción y con esta gran definición por parte del argentino Hachen que fusilaba al cancerbero de todas, todas. Esta noche señores juega la selección mexicana ante Senegal y nosotros nos dimos a la tarea de investigar qué tanto saben los aficionados de los jugadores azteca. Mi nombre es Aldo Medina y esto es ParabamosDeportes.com La neta, no sé de quién viene, pero que vengan, vámonos recio. No, 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 no lo conozco. No, pues no, no, no te he enterado. No, no conoce a ninguno. No, no, ya ves que cambian. La verdad no conozco a ninguno. No. No, ninguno. Chicharito. Este no viene, este no viene. No, 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 no. ¿No viene? Pues no sé. Sí, como no, Rafael Inclán. Ah, no, hombre. Tremendo jugadorazo, ¿no? Sí, es bárbaro ese. Hoy el resorte también venía. Carlos Salcedo. De Chivas. Eso, otro más. El único, porque los demás no me interesan, son Chivas, así que puro Chivas. ParabamosDeportes, el día de hoy nos encontramos aquí en Miami Beach debido a que se ha realizado el anuncio de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Tome pluma, tome papel, porque es demasiada información y no lo quiero confundir. Pero así, sencillo. Lo más importante es que la Liga de Naciones de CONCACAF va a estar dividida en tres ligas. Liga A, Liga B y Liga C. La Liga A es donde está México y las otras cinco selecciones que disputaron el hexagonal final de la CONCACAF. Ya estamos aquí para revisar a los 11 mejores hombres de esta fecha número 13. Y para más análisis tenemos al señor Tigre Baraldi. El lado derecho tenemos al Chavo Alustiza. Vuelve a repetir en este once ideal. Da asistencia. Mete un golazo ante el conjunto del Querétaro. Y el Chavo pues ya lleva seis goles en este torneo. Ya es segundo mejor goleador empatado con Aviles Hurtado. Y creo que está teniendo un gran torneo en esta clausura 2017. Y ahí calladito el Atlas ya se metió en sexta posición. Hola amigos de Vamos TV. Es un gusto poder saludarles aquí en la ciudad de Atlanta desde el Jordi Adon. Y es que el día de hoy la selección mexicana juega ante 67 mil aficionados ante las águilas negras de Nigeria. Mi nombre es Aldo Medina. Y este es del color del México contra Nigeria. Aquí andamos viciando y venimos a apoyar a la selección. No, venga de Washington. Ah, de Washington. O sea que tú eres gringa, no mexicana. No, sí. Sí, soy. Soy chicana. Sí. Mi querida raza, es un gusto poder saludarles. Mi querida Huachafa, ve nada más. Tremendos pasos que estás haciendo. Tú que amas el hip hop, te pusimos hip hop para que califiques los cinco mejores goles de esta fecha número 7 del clausura 2017. Verás qué golazos, mi querido Huachafa. Aquí tenemos el número 5. Ve lo que va a ser Guido Rodríguez. Le pega de pierna derecha. Tremendo disparo con gran colocación, potencia. Creo que Picolín Palacios pudo haber hecho más, pero no lo hizo. Y con esto marca tremenda anotación. Y hasta el momento estaba marcando el 3 a 0 para el conjunto del Tijuana. Calificación 9-9 para Guido Rodríguez en una gran anotación en domingo a mediodía, mi querido Huachafa. Nosotros vamos a ir con la siguiente anotación. Y ve nada más lo que sucedió allá en Aguascalientes. Tremendo cabezazo de Irán Mier. La coloca peinadita. Vamos a ver la repe para que puedas darte otro taco de ojo, mi querido Huachafa. Ve nada más el remate de espaldas a la portería. Barobero simplemente se queda viendo esa bola como si fuera otro aficionado más. Vas a tener un momento en tu vida que la gente no va a creer en ti. Tú tienes que creer en su sueño. Es el máximo. Es el máximo. Sueños. Sueños que llevaron a Yossi Altidor, apenas a la edad de 18 años, a jugar a la mejor liga del planeta, a la liga española, portando a la playera del Villarreal. Sueños que lo llevaron a mostrar su fútbol a los campos de Inglaterra con el Hull City y el Sunderland. Sueños que lo enfundaron en la casaca de la Zeta Almar del fútbol holandés y que lo llevaron a jugar a Turquía. Sueños. Sueños que lo cambiaron de por vida. Como primero, como persona. Matías Almeida es un especialista en los momentos difíciles. Una de sus mejores cualidades es trabajar bajo presión. Levanta equipos históricos en los peores momentos de su historia para regresarlos a su grandeza. Como lo hizo con River Play, sacándolos de la B para llevarlos al máximo circuito del fútbol argentino. O como lo hizo en México, donde sacó a las Chivas del Guadalajara de la zona de descenso para convertirlos en campeón. Almeida sabe darle un estilo de juego goleador a sus equipos, combinando la experiencia de los jugadores referentes con talento joven, para generar un fútbol dinámico y atractivo. Es un entrenador ganador. En todos los equipos que ha dirigido, Almeida es campeón. Con River Play y Banfield fue campeón de la B, regresando ambos equipos a la primera división. Mientras que con Guadalajara ganó cinco títulos en apenas tres años. Creemos en el trabajo, creemos en que ellos pueden. En el primer momento que llegamos. Regreso en el Estadio Victoria para revisar lo más importante de estos primeros 45 minutos entre el conjunto de los Rayos y los Cafetaleros de Tapachula. Vámonos hasta el minuto número 11. Vendría el servicio y Rodrigo Prieto aquí con el remate desviado y el conjunto visitante se estaba salvando. Después vendría Jesús Chiapas, el disparo de Juan Hernández. Y se iba por arriba de la portería. El servicio y el remate de Alan Mendoza. Pero muy bien atrás, el cancerbero chileno Miguel Pinto. Después iba a venir Alan Mendoza con esta jugada. El disparo y el esférico se iba directo a las manos del guardameta. Y al minuto número 42 iba a venir este servicio de Alan Mendoza. El remate de Oscar Fernández que se iba por arriba de la portería. Y hasta el momento no llega el invitado especial. Vamos a ver las estadísticas hasta el momento. Tiros al arco. 4 de Necaxa, 1 de Cafetaleros. Fueras de lugar, 2 contra 1. Muchas faltas en este partido. 11 del conjunto local, 12 de los visitantes. Tarjetas amarillas han salido. Bastantes, 2 de los locales, 3 de los visitantes. Nosotros vamos a la pausa comercial. Pero regresamos con más. Entre Rayos y el conjunto de Cafetaleros. Tú me dices que te gustaría hacer una maestría en periodismo y que tú ya terminaste. Bueno, terminé la licenciatura. Mi reportaje con el que gané el premio aquí en las instalaciones de CNN es de un boxeador que se llama Luis Felipe Guisa. Y yo me centré en él porque es una persona en la cual me identifico porque él no terminó la educación básica de México, la secundaria, muy joven. Tuvo que empezar a trabajar y vio el deporte como forma de superación. Y demostrando que con constancia, mucha actitud, uno puede lograr lo que uno lo desea. Él estuvo 34 peleas como boxeador amateur y él debutó en octubre como un boxeador profesional. ¿Cómo le ha ido? Ganó en octubre, ganó en diciembre, ganó en enero, ganó en febrero. Llega un récord de 4-0. Y básicamente comenta rápidamente el esfuerzo que hace el diario. Se levanta a las 5 de la mañana, corre 12 kilómetros diarios. Después se va a entrenar al gimnasio a las 9 de la mañana. Sale a las 12. Y de 12 y media del día hasta las 10 de la noche se la pasa fundiendo oro, cobre, plata y níquel. Y por supuesto sus sueños, que es ser un gran boxeador, marcar su nombre en la historia del pugilismo. No solamente mexicano, sino internacional.